Ok, muchachos. Sí, se han estado anotando, chicos, porque veo que son como 60 alumnos y necesito que estén todos. Ahí en la pabla. ¿No hay una regla por ahí? No hay una regla. 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 Sí, la semana pasada que investigaron los siguientes temas que fueron introducción a la investigación de operaciones, el concepto y el desarrollo, sus tipos de modelos, importación y panorama de importaciones, descripción de la materia temática y presentación geográfica y lineal. ¿Estoy en lo correcto? ¿Estoy en lo correcto o no estoy en lo correcto? Sí, maestra. 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 No, no de dónde está. En lo correcto, los satélites que tenemos para resolver problemas de dilamación lineal que se desarrolló en el año de 1957 por George Dirsin, y dice la aplicación de los métodos de investigación de operaciones sirve a los profesionistas para tomar decisiones más acordes al ambiente laboral. Las empresas deben de contar con estos métodos para resolver problemas de optimización de recursos en la entidad. Y la observación es la base fundamental para identificar problemas. Desarrollando la formulación de planteamiento de un problema, de esta forma se determinan las variables culminando con la aplicación de estos métodos de investigación de operaciones. Bien dice que como su nombre lo dice, su aplicación fundamental es que va a determinar las múltiples operaciones y actividades de ejercer una empresa o ante este económico no importa su carácter lucrativo o no lucrativo. La toma de decisiones es básica para todas estas al contrario, que se implica para la quiebra. Para todos se debe determinar ciertos requisitos incriminados. El método científico de investigación, es decir, iniciando por la observación del problema, recolección tanto de datos como de formularios para el método de aplicar la hipótesis para determinar si es correcta la aplicación o modificar las veces que sea necesaria. Como por ejemplo, aquí enfrente. Yo puse ese cuadro Productivo Productivo Dejemos Yo tengo Yo tengo Una unidad de producto Que lo voy a tener en cero De en uno, dos, tres, cuatro y cinco Después tengo un producto total Que lo voy a tener en cero De en uno, dos, tres, cuatro y cinco Por favor A ver Pueden poner en mute su micrófono, no se escucha bien ¿Listo? ¿Ya quedó? El producto marginal El producto marginal Lo puedo tener en cero, diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta Tengo un precio De un producto Yo lo puse nada más a cinco pesos Cinco pesos Mi ingreso total Por cada producto Dependiendo Dependiendo Lo que yo haga Si es por semana Por día O por hora Viene de Puede ser un día Son cincuenta Dos o cien Ciento cincuenta Doscientos Y dos cincuenta Me falta un recuadrito ¿Qué es el valor del producto? No se los explico muy aparte Si yo tengo aquí Vamos a detectar un problema de De producción Aquí Me está diciendo que yo debo de hacer Por hora Diez productos Por hora En el producto marginal Lo único que debo de tener también Diez Mi producto me sale cinco pesos ¿Cuánto estoy produciendo yo? En esta hora ¿O qué porcentaje de ganancia Por tener Aquí El ingreso total por hora ¿Cuánto estaría yo teniendo De mi ingreso total por hora? Si son diez productos Yo tengo que hacer en una hora Si los doy a cinco pesos Por lógica Me tiene que hacer cincuenta Pero si yo tengo una unidad Que no me está generando en esa hora Los diez productos Me está generando ocho Voy a tener un Voy a tener aquí un Cuarenta Entonces El valor de mi producto marginal Aquí vendría siendo Aquí vendría siendo Este es mi ingreso total Ah no Este es mi ingreso total Aquí vendría siendo un Cuarenta Para yo detectar este problema ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Tengo que regresar Desde el principio Para ver ¿Dónde tengo la falla En estos dos? ¿En mi producto total Sería la falla o en mi producto marginal? La falla la vendría yo teniendo En mi producto total Estoy haciendo 8 Estas Estas Está todo abierto ¿Mande? Si me están escuchando ¿Si me escucho o no me escucho? Si se escucha Si se escucha Para yo detectar ¿Dónde Tengo este problema ¿Cómo lo voy a resolver Con una operación? ¿Cómo puedo resolver yo este problema? Para que no me haga este faltante Para que no tenga yo Tengo un taso marginal De 40 ¿Cómo puedo yo resolver este problema? ¿Alguno de ustedes me puede De decir o Que se me venga a la mente ¿Cómo puedo yo resolver este problema? De una hora Ocho piezas por hora Que mi tasa marginal Que mi tasa marginal es el 10 ¿De qué forma? Y que mi productividad Mi ingreso total Tiene que ser 5 O 40 ¿Cómo lo puedo hacer ahí? ¿Cómo lo puedo hacer ahí? A ver ¿Quién dice yo? ¿Cómo haríamos Para que mi producción Me salga muchachos? ¿Me puedo hacer Maximizarme tiempos? ¿Cuántos minutos Tiene una hora? 60 A ver Búscame una por 60 ¿Cuántos minutos Puedo darle por hora? Por Explíquenle ¿Cómo en cómo? Por hora ¿Cuántos minutos Puedo dar A cada trabajador Para que me Me establezca La meta De 10 productos Por hora ¿No serían 10 minutos? 9 minutos A cada uno ¿Mande? En 5 minutos ¿5 minutos? ¿10? 5 minutos ¿5 minutos? ¿Cómo? ¿Cuántos es el por 10? 5 minutos ¿Cuántos es el por 10? Son 6 minutos 5 minutos Por 10 Son 50 Son 60 Que es la hora ¿Cuánto le estaría Llegar a mi trabajador Para que me Sique la pregunta? 6 minutos Para sacar 6 minutos 6 minutos Por 10 60 Que es la hora Exacto 6 por 10 Sería 60 Sería aquí Una hora 6 minutos Para que mi trabajador Me sacara 10 piezas Porque si le daba Más de 6 minutos Mi trabajador No me va a lograr Esta producción ¿Mande? Esta producción Nosotros aquí Estamos buscando Un problema Para que mi trabajador Me cumpla con el panel Para que mi ingreso O lo que vaya yo a entregar Sea 50 Aquí nada más Le vamos Le restamos A 50 Nos dio 40 A nuestro Que fue nuestra Unidad De valor Producto Marginal Bueno Muchachos Esa sería Una opción Para En una En una maquila O en algún Centro comercial Ok muchachos Entonces Sigue lo siguiente Estábamos en lo que eran Los productos Los conceptos Y el desarrollo Existen muchas Definiciones Las cuales Algunos son Engañosos Por el autor De este material Que se mencionan Dos Las cuales Son más Acertadas La primera Es la Investigación De aplicaciones Por grupos Interdisciplinarios Del método Tien científico O problemas Relacionados Con el control O sistema De hombre A máquina A fin De que se Produzcan Soluciones Mejor Sirvan Los objetivos De la Organización ¿Por qué Dice Que es Que se Defina De hombre A máquina ¿Qué nos Estaría Refiriendo Cuando nos Dice Que es De hombre A máquina ¿Por qué Aspecto? ¿Se aplica La revolución Industrial Ahí o no? Pues Digamos Que sí Porque estamos Hablando De hombre A máquina Por cambio Gran cambio Y aparte De producción Desde la máquina Que va a dar La producción A la producción Que va a dar El hombre Así es Tania Pero Pero en el aspecto Cuando tenemos Alguna Alguna problemática En una máquina ¿Qué solución Podemos buscar Nosotros Para poder sacar La producción Cuando la tenemos? Un ingeniero Mecatrónica Que vaya y la arregle No, sí Yo soy Un ingeniero Mecatrónico O sea No, yo creo Que lejos Digo Aparte De arreglarla Es también Ver la capacidad De las máquinas Y ver En qué condiciones Están Si pueden Hacerse Adecuaciones Digo Muchas veces Lo vimos En la máquina Que se hacen Adecuaciones Para que Se pueda Producir Más O Agregarle Herramientas Para producir En menos Tiempo Bueno Bueno Entonces Cuando nosotros Producimos Cierto producto Y nosotros Estamos teniendo Un problema O estamos teniendo Algún desacuerdo O estamos buscando Como un ejemplo Como el ejemplo Que les puse De mi trabajador Que no me estaba Produciendo Las diez Los diez Piezas Por hora Uno le tiene Que buscar Una solución Razonable ¿Para qué? Para ver La forma De cómo Se va a solucionar Ese tipo De conflicto Bien lo podemos Hacer De manera Grafical O bien Lo podemos Hacer de manera En una En una tabla Donde nosotros Le estamos pidiendo A mi trabajador Cuánto voy a hacer Por hora También indica Mucho En los problemas De los insumos Si nosotros No tenemos Un insumo No tenemos Cierto producto Para terminar Un determinado Este Producto Que vamos a sacar A la venta Nosotros no Podemos parar Lo que es una Paramos Lo que es una Producción O bien Podría ser Una línea De producción Si no tenemos Los suficientes Insumos Tanto la maquinaria Como la mano De obra Se para Nosotros siempre Debemos De buscar Una solución Concreta De cómo Vamos a Establecer Los lineamientos Tanto para Que la máquina Produzca Tanto para Que el hombre Ponga mano De obra También Este Dice que Las investigaciones De operaciones Permítame tantito Voy a mutearlo A pasar el del agua Ok También nos dice Que tanto De las operaciones Es el ataque De una ciencia Moderna A los complejos Que surgen Ante la dirección Y la administración De grandes sistemas De un hombre Que puede ser Las máquinas Materiales O dinero En una industria En los negocios Y el gobierno Y en la defensa De su actitud Referencial Consiste en desarrollar Un modelo Científico Tal cual Incorpore Valoraciones De factores Al azar O de riesgo Mediente Un ejemplo ¿Cómo Ustedes Albergarían O Buscarían Una solución A lo que Estamos viviendo Hoy en día Como por ejemplo El cambio Climático ¿Qué solución Ustedes Empezarían A buscar Cómo La trabajarían Y de qué Forma Atacarían El problema Con las industrias Con las empresas Que son los que Tienen Una mayor Cantidad De daño Al futuro Porque Yo por decir Ah que mi popote De Mi popote Hecho de papel Uno Uno no va a ser El cambio Cuando es un cambio Mundial Ahora las empresas Son empresas Que si producen Mundialmente Tienen ciertas Industrias En tales Estados Lugares Ciudades En ellos Se empezaría A atacar El problema Ajá Bueno Este Y también Más industrializados Pienso yo O sea Son los que Contaminan El porcentaje Más alto Los países Que tienen Mucha mayor Industria Fuerte Como China Estados Unidos Japón Yo creo que Yo creo que Siempre El problema Va a ser De alguien más Y no de nosotros Siempre vamos a decir Que alguien más Tiene que arreglarlo Porque yo no lo puedo arreglar Y yo creo que son Hábitos de consumo A nivel mundial Incluidos los míos Incluido todo Lo que yo compro Todo el plástico Que yo desperdicio Todo Si hago una cena Una fiesta O lo que sea Una reunión Y compro un montón De desechables Todo eso va a la basura Entonces estoy contaminando Entonces Yo sí creo Sí creo que La empresa Las empresas Las industrias Los países industrializados Tienen mucho por hacer Pero también Uno como consumidor Tiene mucho que cambiar En los hábitos de consumo Si uno quiere realmente Lograr un impacto positivo En el cambio climático Exactamente Nosotros primero Tenemos que ver Si nosotros queremos Contribuir un poquito A lo que sería El cambio climático Primero debemos de ver O encontrar El problema El problema Ya todos lo sabemos Sabemos cuál es Que es el problema Es de De estar este En En que tiramos basura En que desechos Tiramos al mar En que Que no hay una cultura De medio ambiente Las industrias Las industrias Las industrias Las industrias Por tirar sus desechos Los tiran En lugares Este Que son Este Recreativos Los tiran En lugares Que son Más que nada Habitables Y si nosotros Y si nosotros Seguimos con eso Nunca vamos A Este A A atacar Ese problema Pero si nosotros Empezamos A buscar Donde O como La manera Debemos atacar Ese problema Que haríamos Primero A ver Que harían Primero Para atacar El problema O donde Hacia donde Se dirigían Por decir yo Este En la educación Para que de ahí Este Los niños O Este Se empezara De temprana edad Que Con las tres R's Este Cuidar el medio ambiente O Respetar más que nada Los espacios públicos O nuestro hogar Más que nada Yo desde casa Yo siendo mamá Yo educo a mis niños Empezaría en casa Y hay veces que la gente No Más no Por más que les digas O algo Yo soy de las que Si trata de reciclar Trato de Consumir el menor plástico Y todo Pero no voy a decir Que no Me dejo llevar Un poquito Por la comunidad También Exactamente Yo también Creo que Está en la cultura De cada país Porque bueno Aquí en México Pues Lo que uno hace Por decir Ponerlo así No sé Los de tránsito Que te paran Y No pues este También iba a reír Porque Él si lo dejas Así Y he visto Me ha tocado Personas que Aquí tiran basura Y nomás pasan Por al área de Texas Así Y allá no tiran Nada de basura O sea también Está en la cultura De uno O del país Más que nada A veces también Maestra Nosotros Si vamos a otro país Esperamos a que nos eduque Otro país Porque en nuestro país Estamos acostumbrados Como dice el compañero A tirar basura Y no es posible Que sigamos así Tenemos que Poner un poquito Más de nuestra parte Y agarrar El tiempo De otros países Que no tenemos que Porque nosotros mismos Hacemos Hacemos las cosas Tiramos bolsas Cualquier cosa En la calle No agarramos Y le echamos Un bote de basura Como también Hay mucho Ahorita mucho incendio Deberemos De sembrar árboles ¿Verdad? Porque Si lo necesitamos Por el medio ambiente Exactamente Ahí nosotros Estaríamos buscando Lo que fuera Una solución No digamos Que viene entrando Tanto la científica Tanto igual Como la Lo que nosotros tenemos También debemos De buscar Lo que es La La problemática Se debe de atacar De lleno De raíz Más que nada Para saber Si nosotros Debemos de empezar A tener un poquito Más de cultura A tener un poquito Más de desorden A orden Que yo diga A tener un poquito Más de sensibilidad Con lo que estamos Haciendo Porque si no Si nosotros No buscamos Lo que es Ese tipo De cosas Todo el tiempo Vamos a estar Con lo mismo Con lo mismo Y vamos a Nunca vamos a Como dice Melba A aprender O debemos de aprender No solo De aquí De lo que es El A nivel Este Nacional De nuestro país Sino es a nivel Mundial De todos los países Porque si todos Los países No se ponen Una congruencia O no se ponen A ver La forma De cómo atacar Un problema Nosotros mismos Vamos a seguir Afectando Y en lugar De solucionar Vamos a afectar Más Cuando hagamos A ver Ya no vamos A tener bosque Ya no vamos A tener Ni siquiera Este A dónde salir Ni playas No vamos a tener Absolutamente Nada Esos son problemas Que nosotros Como seres humanos O para Poder Atacar un problema O alguna problemática Que ese es algo Muy congruente Que la tenemos siempre Debemos de buscar Formas Debemos de hacer Encuestas Estadísticas Como por ejemplo Qué porcentaje Dañan las Empresas Tanto como El humo El aire Qué porcentaje Daña la empresa El mar La tierra ¿Qué tanto De porcentaje Se tala De árboles Al año Y cuánto O qué porcentaje Es el que se siembra Eso también debe ser Mucho de las cosas Ok Vamos a los modelos Existen Determinados modelos En los modelos Deterministas Son las variables Homogéneas Exogéneas Ni las Enderogéneas Donde obtienen A ver si me puede ayudar Cualquiera De todos Ayúdame Este Juanita No alcanzo a ver Lo demás Ok Ok ¿Qué sería? ¿Modelos Deterministas? Dice En los modelos En los modelos Deterministas Ni las variables Exógenas Ni las Endógenas Se obtienen Por medio Del azar Debido a que Se suponen Relaciones exactas Para las características De operación En lugar de Funciones De densidad De probabilidad Son variables Con valores Preestablecidos Ok La siguiente Ok Dice Modelos Estocásticos Pero Me le sube Un poquito Porque No se ve Bueno Sí Modelos Estocásticos Son aquellos Modelos En los que Por lo menos Una de las Características De operación Está dada Por una función De probabilidad Los valores De esta O estas variables Se obtienen Al azar Modelos Estáticos Son aquellos Modelos Que no toman En cuenta Explícitamente A la variable Tiempo Modelos Dinámicos Los modelos Matemáticos Que tratan De las interacciones Que varían Con el tiempo Se denominan Modelos Dinámicos Ahí le sube Un poquito Otú Seguirían Modelos De simulación Bueno muchachos Aquí quiero Que para la semana Que viene Que es la última De clase Quiero que me hagan Un modelo De simulación En comparación De un modelo Matemático ¿Qué sería Un modelo De simulación? ¿Quién me estaría Dando un modelo De simulación? ¿Qué sería Un modelo De simulación? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué podríamos Viendo un modelo De simulación? Un modelo De simulación Es como Un tipo Para implementarlo En algún Proyecto Con algún Beneficio No sé Exactamente Un modelo De simulación Como por ejemplo Nosotros podemos Hacer un modelo En el tratamiento De agua Póngale así Que las aguas Que están Algunas aguas Hay aguas Que Como cuando llueve Cuando nosotros Ya ve que llueve Se inunda Las casas Y a veces Podemos Agarrar O podemos hacer Un modelo De simulación De cómo nos puede Servir esa agua Que tenemos Bien La podemos Purificar Bien La podemos Limpiar La podemos Procesar Reutilizar Reutilizar Pero siempre Y cuando Someterla A un tratamiento Por eso Se le llama Lo que es Un modelo De simulación Y un modelo Matemáticos Sería Como el que yo Les puse Aquí Estamos viendo La forma De cómo Podemos Opecar Un problema Que tenemos En una Fabricación De algún Utensilio De algún Producto Ahí podría Ser un modelo Matemático Bien Eso lo voy A querer Para la Semana Que viene Esa más o menos Va a venir Siendo Su proyecto Final Y también Podemos Tener ¿Mande? Como quiere Estas tareas Las vas a subir En Classroom ¿Verdad? Sí Estas tareas Las voy a subir Ok Gracias Si no las subo Hoy las subo Mañana Porque tengo Que entrar A una Clase Ahorita También Existen Los modelos De inventario ¿Cuáles serían Los modelos De inventario? Los modelos De inventario Son Cuando nosotros En una fábrica O en alguna Empresa Debemos De tener Todo Contabilizado Debemos De tener Todo Estrictamente Tanto En una Tabla O en un Este Guardados En una Carpeta De evidencias Donde nosotros Tenemos Cuanto Entra De mercancía Cuanto Sale De mercancía Cuanto Vendemos Cuanta Pérdida O merma Tenemos Esos son Los modelos De inventario Yo me imagino Que algunos De ustedes O aquí El que Tenga Empresa Como José José Creo que Tiene Una Milla Empresa O se Dedica A De transportes José Maldonado ¿No No es No es así O ya No estás Aquí Sí maestro Todavía estoy En este Mundo Este Tengo He estado Muy callado Pero todavía No me voy No yo trabajo En una empresa Este Transporte Y estoy En el área Comercial Sí Pero si usted Pero tú te das Cuenta Ahí Todo lo llevan Contabilizado Todo lo llevan Las entradas Y lo que entra Y sale Lo bien Lo bien Sí bueno Yo me encargo Más que nada De administrar La venta Entonces a lo mejor En cuestiones De venta Se puede hacer Este Un 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 modelo Matemático Para pronosticar La venta Ajá Yo Por lo regular Lo que hacemos Es Revisamos La La Venta Del mismo Més Año Anterior Y en base A eso Creamos una Proyección Y vemos En dónde Tenemos que Ajustar Para poder Tener Este Mejores Resultados En El presente Año En el siguiente Trimestre Que fue Ahorita Todos 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 Se está Se está Volviendo a analizar Todo Porque lo que Teníamos proyectado Para este año Todo se había Afectado Por la pandemia Entonces Lo que Creíamos Que se iba A vender Pues no Fue así Y lo que Ni siquiera Teníamos Proyectado Pues fue Lo que Realmente Despegó Y fue Lo que Aumentó La Venta Entonces En el sector Al menos En el sector De la economía Que involucra El transporte No se Desplomaron Los números Hubo un Crecimiento Económico Pero en Sectores En los que No teníamos Proyectados Por ejemplo Este Todo el Junio Julio Mayo Junio Y julio Son los meses Más fuertes De la Automotriz Porque es Cuando viene El cambio De modelo Entonces Se están Produciendo En México Se están Produciendo Las partes Y los Componentes De lo que Se va a Ensemblar En los Estados Unidos Para los Modelos 2021 Todo eso Se había Interrumpido Cuando Se tuvieron Producción Todas las Todas las Automotrices Pero Por otro Lado Hubo un Incremento En el Movimiento De Todo lo Que tiene Que ver De Cosas Para la Salud Este Los Cubrebocas Las Batas Todo lo Que tiene Que ver Lo Que iba Para Hospitales Y para Negocios Esenciales Alimentos También Todos Esos sectores Crecieron Muchísimo Y Eso Compensaron Mucho La baja Del Negocio De la Automotriz Entonces Todos los Modelos Que teníamos Ya Diseñados Para el Año 2020 Pues Todo se Había Afectado A lo No Precisamente Negativamente Pero Si En Rubros Que no Teníamos Contemplado Maestra Su micrófono Está en silencio Ah sí Lo siento Perdón Es que De repente Pasa el Agua Ahí Entonces Como les Digo Gracias Tania Entonces Como les Digo Esos son Tipos De Modelos De Inventario Que son Cuando Las Empresas Tienen Que Tender A Buscar La Forma De Que Tienen En Que Han Sido Pérdidas Que Les Falta Que Les Hace Falta Que Productos Tienen En Existencia Punto Por Punto Para Que Para Que Las Este Para Que no Tenga O No Haga Fuga De 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 Dinero No Haga Fuga De Productos Que Todos Los Productos Estén Contabilizados De Tanto Por Fecha De Caducidad Tanto Por Fecha De Entrada Fecha De Salida O Diferentes Cuando Tengan Que Entregar Si Nosotros Tenemos Que Entregar Un Producto Nosotros También Lo Tenemos Que Estar Estabilizados Lo Tenemos Que Tener En Una Bitácora Donde Vamos Que Dar Lo Siguiente Tarea Ahorita Lo Subo Es Hacer Un Modelo Matemático De Cualquier Cosa Que Ustedes Gusten Puede Ser De Una Empresa Puede Ser De Una Este De Un Dulce O De Lo Que Ustedes Quieran En Como Lo Van A Como Lo Van A